Que ya todo lo completo va, y más de todo Estabamos juntos, ver el sol caer Vamos pa' la playa, vamos a cúbrete el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todos los carines, viendo tu cintura, tú le coqueteas Tú eres boca, puya, me gusta Lento y contento, la cara, la venta Lento y contento, la cara, la venta Y aprovecha que el sol fue caliente, y vamos a disfrutar el ambiente Cuando me traigo pa' la guapa, que ya qué rico se siente Y vamos a ir tropical, por toda la costa, chichorial De hecho, chorro, chichorro, para mo' darnos una medalla Bien fría, pa' bajar la sequía Un poquito con palito, trajo de sangría Pa' que te suelte, boca, monito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Y dale lento, la ducho te coquito Y como dice Posi, vamos a darle despacito Pa' que te suelte, poco a poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todos los carines, viendo tu cintura Y dale lento, que ya qué rico se siente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!